¡Hey! ¿Qué tal, mis brutas? Aquí tenemos otro gameplay de móvil para echarle un buen vistazo a Warface, pero en el móvil. El juego, que conste, está también en PC y vamos a ver cómo compara y vamos a ver cómo se compara con su competidor principal, que es Call of Duty Mobile. Por lo que a mí me consta, es el único juego que compite directamente con el Call of Duty, que tiene buenos gráficos y que se mueve bien y todos esos rollos y solo es multijueador. El único problema aquí, que estoy viendo, acabo de revisar cómo se compran los paquetes y todo eso, no he visto nada gratis. O sea, nada gratis. Y una de las quejas más grandes con este juego es que es de pago. Es de pago. O sea, ¿viste los cascos que hay al principio? ¿Viste las cosas? Están a 135 de poder o algo así y eso hace más daño. Yo sé o algo así, ¿no? Aquí lo mejoré todo lo que pude. ¿Ves el casco, por ejemplo? 150 y lo compras con oro y es de pago y es más fuerte, resiste más daño o sea o algo, pero se nota que es de pago. No se nota. Una cosa también que no sé si la puse, pero no tiene personaje de tía. O sea, pierde mucha audiencia, mucha audiencia. Lo que se llaman los waifus. No, no hay, no hay para eso, no hay. Ni he comprado ni he regalado, nada. Entonces aquí puedes ver cómo se mejoran las armas, se sube el daño, se sube el rango, pero total que es de pago, como que se siente todo muy feo todo eso. Todo está. No hay mucho más donde mirar, no hay nada más. Oro, dinero. Ahora vamos a ir al multibador. Está para invitar amigos, eso sí. No me fijé bien si era 4 contra 4, 5 contra 5. Vaya, menudo review, ¿no? Pero bueno, una cosa que conste, no sé si este juego es famoso o cómo o no, pero no lo parece. Porque mira, ya lo puedes ver por lo que tarda en buscar partida. Y otra cosa es también que, aunque tarda en buscar, al final te mete bots o algo. Que sepas que los nombres de los jugadores, si no lo han cambiado, lleva War. War, ves ahí, ves a alguien con el nombre War. Ahí también War. Es los nombres que te ponen a ti automáticamente, sin que lo cambies. Una cosa aquí. Tarda un poquito en matar. Un poquito más de lo normal, de lo que es compararlo con el Call of Duty. Los tiros en la cabeza hacen mucho más daño. Revisando el vídeo hacen mucho más daño. Porque ahora me voy a hacer. El error ese, mire, el error ese es bastante bueno. Es bastante bueno. Lo mato ahí, pero después me quejo. Cuando estaba jugando me quejé porque parecía que estaba comprado o algo, pero no. Andrea, lo único que hace es que te dispare bien. Una de las cosas que no tiene, comparado con el Call of Duty Mobile, es que no tiene para disparar con la mirilla puesta directamente. Tienes que apuntar con el doble clic, doble tap, lo que sea. Y después apuntar para que dispare automáticamente. Por lo demás, la función como en el Call of Duty me gustó bastante. Me parecía estándar. Porque jugando al Call of Duty primero vas a ver muchos fallos. Ahí me mata en un pispás. Mira, a uno, dos. A este también lo fusila. Tres. Ahí está. Pero puedes ver abajo. Me quejé bastante. Pero puedes ver abajo a la izquierda que salía que tenía 17 de poder. O sea, era novato. Lo único que apunta bien o tiene menos lag. Tiene un milisegundo menos de lag o algo. Es mucho, es muy precisa la arma. Las armas son muy precisas. Es mucho mejor apuntar al disparar. Aquí estamos capturando los puntos básicamente porque el juego se siente un poco vacío. Un poco vacío. Y una cosa que tengo que destacar es que todos los mapas que he probado hasta ahora son cerrados. ¿Ves? Son pasillos. Hay muchas cajas. Te tapan la visión todo el rato. ¿Ves? No. Hay muy poca visión. Muy poca visión. Y me comí mis palabras, Andrea. Porque una de las cosas que quería mencionar es que ¿Cómo carajo vas a ofrecer tú un franco aquí? Y después dije, pero si no hay francos. Pero la verdad es que lo revisé y sí hay. Sí hay francos. Y la verdad es que me parece inútil del todo. Porque es que no hay nada de visión. Mira, no puedo ver ningún... Hombre, obviamente porque hay puntos de conquista aquí. Pero es que los mapas de... Mira eso otra vez. Es que los mapas de matar, de Team Deathmatch, de equipo por equipo, también son como que muy estrictos, ¿no? No hay visión y es muy molesto, la verdad. Comparado con el Call of Duty que es más, tiene mapas de los Call of Duty de consola. No es que tenga mapas aparte. Entonces, mejor es bastante en esa... Comparándolo así. Mejor es bastante. Es porque se nota un montón quien gana. Gana obviamente el Call of Duty. Como iba diciendo, o sea, franco, olvídate. Para matar de un tiro a lo mejor, no sé qué. En estos pasillos a lo mejor, pero no, no, no. Eso de apuntar y después disparar te acostumbras porque no tarda tanto en disparar automáticamente. Es bastante certero, lo que es muy rápido. Pues tú apuntas y ahí instantáneamente, desde que cruzas un píxel, se dispara. Está bien, está bien. Pero sí que no consideraría copiar ni robar cuando sabes que el Call of Duty, por ejemplo, tiene la... Ofrece el hecho de presionar el botón que te apunte automáticamente y encima dispare a la vez. O sea, eso para mí es un estándar ya para este tipo de juegos. Hay mucho, muy poco más de lo que quejarse. Mira, eso me parece fantástico. Eso sí que se lo tengo que dar a este juego. Esa, se me olvidó mencionarlo, pero sí. Cuando se te acaban las balas, sacas la pistola automáticamente. Automáticamente. Pensé que estaba haciendo mal en este juego, pero fíjate, quedé primero. Y claro, obviamente no me voy a dar palmadas en la espalda ni nada porque es un juego de móvil. Y obviamente es facilísimo, es facilísimo. Aquí estoy revisando un poco las recompensas que tiene que ofrecer el juego. Tiene muy poca, muy poco que ofrecer. Tiene la típica escopeta y tal. La armadura no es para cambiar de colores ni nada, sino para que te proteja más. O sea, pay to win, pay to win. Aquí nos vamos a cruzar justo con la Franco. Me comí mis palabras. Sí que hay una Franco, pero como dije, es muy inútil. Porque no hay campo abierto. Una Franco se... Los Franco son para llegar lejos, no. Disparar lejos, de lejos. Pero no. Entonces aquí hay muy poco más que decir. La verdad es que para lo que ofrece, ofrece muy poco. Y si tuvieras que elegir, te diría que te quedases con el Call of Duty. Y por muy aburrido que estuvieras con el Call of Duty, ni siquiera este a día de hoy, con lo que ofrece, no se lo merece la verdad. Aquí reviso el Battle Pass y lo único que da botas de otros colores y encima súper petadas. Entonces pay to win. Bueno, aquí lo dejo. Eso es todo.